En busca del amor Mariana, la bella terapeuta, no es feliz en su relación ¿Somos pareja o no somos pareja? ¿Y tú sabes qué somos? Porque yo no A Patricio le puse todas las cualidades del hombre que soñaba Pero él no es nada de eso En busca de la pasión Felipe no está seguro a quién ama Y si aún ama a Soledad Aquí estoy, ¿no? Aquí estamos Perdidos Pero no, basta Estoy enamorada de mí De él Es Felipe El maestro Villa Yo te voy a decir exactamente qué es hacerlo correcto ¿Sí? Un destino marcado en los recuerdos Los sueños de Felipe son cada vez más constantes e intensos ¡Noña! ¡Noña! ¡Felipe! ¡Felipe! Los sueños están ganando la batalla, la realidad Un encuentro inevitable Felipe, quiero que vayamos a terapia ¿Y este doctor, este psiquiatra, quién te lo recomendó? El doctora Felipe encuentra a la mujer de sus sueños Una pasión recuperada ¡No, no, no, no! ¡Gariana! Pero sentí como mío todo lo que ese hombre está viviendo Me encanta Bueno, no me desagrada Bésame Por si esto fuera la última vez ¿Cómo se te ocurre que yo pueda tener algo con la doctora Que se supone que nos está ayudando en nuestro matrimonio? ¡Eso es un imbécil! ¡No! Un juramento de amor En la otra mitad del sol No hay un sol desde ella Lo será para siempre Me preocupa que sentí celos Cuando te conocí Hasta el aliento se me fue Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo TV Azteca presenta Anette Michel Demian Bichir María René Prudencio Y a Ari Telch En la extraordinaria producción de La otra mitad del sol Por lo menos ya hablaron de los sueños Y ayer entendieron de qué se tratan O sea, ¿saben quién es la dichosa mujer? Eres tú, Mariana ¿Qué sueñas? ¿Sueñas que te mata o qué? No me interesa tanto la opinión de Soledad Me importa más lo que usted piense Lo que tú pienses ¿Estás pensando en dejarme o qué? Sueñé que hace el amor con Felipe ¿Tú crees que Podamos descifrar por qué eres tú La mujer que muere en mis sueños? Hay algo más entre tú y el mentado Villa Necesito entrar a sus sueños Yo contigo Siento una conexión muy fuerte Como si me conocieras de toda la vida Un pasado Un vestido Una mitad En la otra mitad del sol